El camino de la superación, sigan adelante. Voy a permitirme hacer el último pase de lista del tercer año Grupo A. Bracamontes Benítez Carlos Jonás. Bracamontes Torres Fernández. Benito Ulis Aúl. Dávila Huerta Sáenz. De la Cruz, Gabela Juan Isai. Estrada Fimalosa Gaira. García Luna Abreu. García Genorio Gisela. Gerrera Adama Ana Lucina. Gerrera Milo Liliana. Juárez López Estrella. López Morales Jesús. Lorenzo Hernández Guadalupe. Lorenzo Montalbán Cresclo. Lorenzo Montalbán Cresclo. Caliente Zorany. acids. R450. esh el Izigung. Internación Nacional de Lamento del Vista Mendoza. Alterendo. Antonio Peñalosa Pastrana Ponce Navarrete Dios Navarrete Dios Marietz Moreno Tanra Prenton 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 Sanchez Lai Pino Sanctiago Siamak Monserat Vázquez Bracamontes Marta Cristina Vázquez Quilce Maizol Estos son los alumnos del tercer año Grupo A Ha concluido, siguen en él hacia el objetivo marcado Todos tienen en sus manos la brújula que les señala el camino correcto Deben poner atención hacia donde les indica que vayan Y avanzar para no equivocar el rumbo y estar siempre encauzados Los obstáculos se vencen cuando se tiene la capacidad de aprovechar la libertad Confianza, el amor de la familia, los amigos y sus maestros Alumnos del tercer grado Grupo B Me permito hacer el pase de lista por última vez Camacho Pérez Alejandro Carmona Guzmán Paola Chacón Camelo Héctor Gael Díaz Melo Cristina Eugenia Evangelista Martínez Samuel Guillermo Real Miguel Real Javier Guerrera Silberio Jesús Alexis Hilario Gil José Miguel León Hernández León Hernández López Montalpán Reina Socorro Lorenzo Maños Carla María Martínez Santiago Ramiro Morales Néstor Ana Belén Moreno González César Antonio Moreno González César Antonio Mozo Cogarra Bayanería Nicolás Martínez Silvia Peña Camero Loraima Guadalupe Peña Camero Loraima Guadalupe Tevez Valentín Víctor Ángel Reyes Ortega Adelis Losanandi Rodríguez González César Antonio Rodríguez González GLaura Rodríguez Acapalla José Emanuel Luis Salazar Iris Amairano Valentín Jiménez Jasmín Isaac Apala García Javier Zúñiga Patricio Dulce Le agradezco de poder con el permiso de los integrantes del presidio de honor, daré el último pase de lista al grupo del tercer grado sesión C Jóvenes alumnos que hoy egresan la educación es sin lugar a dudas el camino del éxito y ustedes están en ese camino donde se enfrentarán con obstáculos que sólo con una actitud positiva capacidad y perseverancia podrán vencer recuerden que siempre deben aportar su mejor esfuerzo en todo lo que emprendan y ser constantes hasta concluir sus propósitos siguen adelante Camero Santiago Ixel Llanay Cruz López Luis Ángel de Jesús Díaz Jesca de la Cruz Cortés Osílis Llamén ¡No! 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 Domínguez López Héctor Joaquín ¡No! 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 Flores Luchelena Estefanía ¡No! 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 Francisco Cardinal Martín Frey ¡No! 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 Gallardo González Claudia ¡No! ¡No! García Antonio Mereida ¡No! 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 Javier Clara Manuel Nicolás ¡No! 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 López Vázquez Daniel ¡No! 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 Martínez García Adalaura ¡No! ¡No! Medés Lama, Medés Metania ¡No! 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 Margarito Palacio Santiago Tomás Pérez Alzate Carla Estefany Pérez Modesto Claudia Frisco Juárez Quintel Rodríguez López Verónica Salazar Cárdenas María de Durres Salinas Manzanares Karina Salinas Morales Nicolás Serapio Librado María Guadalupe Sierra Azulina Liliana María Jacinto Eldia Ventura Arce Emilio Villanueva Ramírez Jorge Felicidades Jómez Felicidades Jómez Lista del tercer año grupo B Atilano Chávez e Isabel Ramona García Itaba Teniente Pérez Vecina Colón López Andrés De Jesús Maravino Domínguez Reyes Estrada de la Cruz Fátima Araceli Estrada de la Cruz Fátima Araceli Estrada Cepeda Cristopher Andrés Evaristo Chávez Evaristo Chávez Norma García López Isabel García Sierra Vicente Roacir Unido de la Cruz Fátima Araceli Eres de la Cruz Fátima Araceli Gracias por ver el video